Oye, última vez que me hacen esto, si no me voy a desocupar, y no hablo nunca más azul, ¿no? Julia Díaz, viste en Casta y Derrota Macarena Ramos, viste en Marquette Alejandra Valle, viste en Cazadora Andrés Baile, viste en JJO Agradecimientos a Salón Hugo Guerra Y Ruso Ya volvemos El secreto para un cabello espectacular a toda hora, lo llevo en mi cartera Nueva crema para peinar en spray, el VIP Reparación Total 5 Tu fórmula ligera, repara los cinco signos del cabello dañado Logrando manejar y dar máximo brillo a tu cabello, sin dejarlo pesado Crema para peinar en spray, el VIP Reparación Total 5 de L'Oreal Úsalo a toda hora, porque tú lo ganas Tu champú le sancide siempre, ahora se llama Suave La mejor combinación de ingredientes naturales que realza la belleza de tu pelo y la de tu familia La naturaleza te queda bien Nuevo champú Suave Avesedín tiene todo lo que es festival, aprovecha Festival de mini cuotas, con tu tarjeta Avesedín, oferta exclusiva Combo LCD Char 42 pulgadas Más confía ser, por solo 299.990 pesos La felicidad, cuesta menos Avesedín Avesedín tiene todo lo que es festival, aprovecha Festival de mini cuotas, con tu tarjeta Avesedín, oferta exclusiva Combo LCD Char 42 pulgadas Más confía ser, por solo 299.990 pesos La felicidad, cuesta menos Avesedín Nueva crema, yogur y arándanos de valerina Devuelve la juventud a toda tu piel, porque contiene Curiex Un movimiento inesperado Tus pernas estarán preparadas Gracias a las bandas de cera fría Avesedín, tu piel quedará irresistible Ya que el vello crecerá más débil, fino y suave Solo calienta, separa, aplica y retira Usa las toallitas post depilatorias para eliminar posibles residuos Y obtiene una piel increíblemente suave hasta por 4 semanas Vic, siente la belleza Niño, hacen la tarea Último, último juez Último Fero, ¿cuánto estás haciendo? Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Noventa y nueve ¡Sally! Un, dos, tres por Nico y todos sus compañeros Pero pucha, que son fomes ¡Vistima! ¡Yo quiero otro mundo! Este verano, sorpréndete con estos tres nuevos sabores Sandía, naranja chirimoya y maracuyá Refrescantemente ricos Además del baño y la cocina La grasa difícil de esta parrilla También la puedes limpiar con cis crema Su poderosa fórmula contiene millones de micropartículas Que penetran, remueven y despegan hasta las manchas más difíciles Es increíble todo lo que puedes limpiar con cis crema Máxima limpieza, menor esfuerzo Y ahora será mucho más lo que podrás limpiar en tu casa Lleva dosis de setecientos cincuenta gramos A son mil cuatrocientos noventa pesos En el sur, las cascadas son fruto de la paciente caída del agua durante años Sus bosques son fruto de las suaves caricias del sol Sus praveras son fruto del cariño de su gente Y qué decir de Camila, Renata, Pedro y Ramiro Frutos del amor de Andrés y Francisca En el sur, todo es fruto de lo natural Nueva línea yogur frutos de Colum Hechos con fruta natural y el más exquisito yogur Colum Toda la magia del sur Nunca sabes lo que puede pasar cuando sales con tus amigas Pero puedes confiar en las cremas depilatorias BIT Su fórmula con complejo humectante cuida tu piel dejándola bella y suave para cualquier ocasión Disfrutar de la máxima suavidad es así de fácil Sabrá BIT, siente la belleza Prueba también las cremas depilatorias para la ducha BIT Con ingredientes resistentes al agua El mundo es salvaje Domínalo en los leones Excelencia académica a tu alcance Ruge fuerte y estudia en los leones A misión 2011 Un verano seguro comienza en Cruz Verde Busca en su catálogo Lo que necesitas para proteger a tu familia Y por solo 990 pesos Obtén un botiquín y una completa guía de primeros auxilios Perfungol 1.990 pesos Disfruta 990 pesos Cruz Verde La farmacia de los precios bajos Donde la mujer y su familia importan Tu champú le sancide siempre Ahora se llama suave La mejor combinación de ingredientes naturales Que realza la belleza de tu pelo Y la de tu familia La naturaleza te queda bien Nuevo champú suave ¡Qué calor! ¡Ay! Nuevo Nespí en polvo Una exquisita y única combinación de té Y un toque de sabor a frutas Sin colorantes artificiales Y con antioxidantes naturales del té Nuevo Nespí en estrés Ser natural te refresca de verdad Prueba el nuevo Nespí en polvo Porque ser natural te refresca de verdad L'Oreal París Y nuevo buzol con tensoactivos Poder total Presenta Intrusos 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 Oye Julito, ¿sabes qué? El champú suave es lejos, lejos, lejos El mejor dato que me has dado en el último tiempo Mira, mira como me dejó el pelo Realmente brillante Lindo, natural Es fascinante Viste Maca Yo siempre doy buenos datos Y hoy te voy a dar otro dato realmente buenísimo Para que tu pelo Y el de toda tu familia Siga luciendo más natural que nunca El champú suave nos sorprende con dos nuevas variedades Frutos rojos y pepino melón Que contienen ingredientes naturales de verdad Que cuidan nuestro pelo Y el de toda nuestra familia Ya lo sabes Porque en la naturaleza te queda bien Nuevo champú suave Fuerte el aplauso Realmente es espectacular Y es el pelo fantástico No, y para todo en la casa ideal Es fabuloso realmente Y hablando de buenos datos Y buenos comentarios